Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un honor compartir en este momento un tema tan importante como es un repaso histórico, crítico y elegue ferenda de algunas propuestas de inclusión necesarias en mi modo de entender de la Ley General de la Administración Pública. Hace 10 años exactamente estuvimos aquí en el colegio, me tocó dirigir el Congreso Jurídico Nacional, se publicó un libro, hubo una gran participación a nivel nacional y extranjero y seguimos dando vueltas sobre el mismo Maguín. El problema de nuestro país realmente no es de ley de data, sino de que todo se hace de larga data a la hora de llevar adelante reformas necesarias en el sistema jurídico nacional. Sin embargo, pues la dinámica de la jurisprudencia constitucional, por un lado, y lo contencioso administrativo, pues han ido más o menos actualizando un poco parámetros importantes de lo que es, digamos, los procedimientos de la Ley General de la Administración Pública. Y en términos amplios podríamos decir que desde la perspectiva de los procedimientos existentes en la Ley General, tenemos obviamente el procedimiento ordinario, regulado específicamente el 308, siguientes y concordantes, a lo cual voy a referirme con mayor detalle, porque es el objeto y fin de la participación personal. Sin perjuicio también de hacer una mínima referencia al procedimiento sumario, que es otra modalidad. Están los procedimientos también de emergencia, digo procedimientos en plural, porque no podemos hablar de un solo procedimiento, que están un poco regados, digamos, en tratamiento de la Ley General, con prevalencia, lógicamente, del principio de la excepcionalidad, en el sentido de que no se puede aplicar un procedimiento ordinario ni sumario a situaciones de emergencia, porque ante situaciones de emergencia deben aplicarse mecanismos de emergencia. Y desde ese punto de vista, entonces, prevalece criterios de discrecionalidad administrativa y de pronta e inmediata solución práctica, incluyendo también lo que son transferencias de potestades, tanto a nivel orgánico como a nivel de funcionarios públicos, lo cual lo dice expresamente la Ley General. Obviamente esas potestades no pueden verse como atribuciones específicamente de potestades de imperio que requieren necesariamente por exposición legal de la Reserva de Ley. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde el punto de vista de los recursos en la Ley General, en términos generales amplios, tenemos el recurso de revocatoria, tenemos el recurso de apelación como recursos ordinarios, tenemos un recurso de reposición que se quedó, que está en la Ley General, se hacía remisión a la Ley Regulada de la Evoción Contencioso Administrativa, luego cuando estábamos en la redacción del Código Procesal Contencioso, se queda el recurso de reposición en supuestos, básicamente actos finales expresos, dictados por el órgano jerarca máximo de la respectiva administración activa, y el problema práctico es que se fue. En el trámite legislativo desapareció un pequeño tratamiento de recursos de reposición y no está regulado, entonces hay una remisión a algo inexistente que se ha tenido que dar un mecanismo de interpretación en cuanto a los recursos de reposición, en esos supuestos, donde no procede frente al silencio obviamente, sino que se requiere el acto expreso, y no es cualquier órgano, sino que tiene que ser, insisto, el superior jerárquico supremo de la administración para que se dé ese recurso de reposición. Bueno, pero no se podría interpretar, lógicamente que sea en el plazo de los tres días para ejercer el mecanismo impugnatorio, sino que, a mi modo de entender, debe interpretarse bajo el principio pro-homine, pro-ciudadano, con un carácter extensivo, y por lo tanto también debería incorporarse un poco la costumbre que se iría desarrollando a nivel administrativo con la ley regulada de la adopción con atención administrativa, para la cual entonces tendría, por lo menos un plazo más flexible, impugnación de dos meses y no de tres días. Luego, en la ley general, tenemos el recurso extraordinario de revisión, que como ustedes bien saben, es un recurso que sigue, básicamente, el formato adaptado de la casación, básicamente, del Código Procesal Civil, en el sentido de que se puedan revisar actos finales, firmes o definitivos, más o menos con la equivalencia, y por supuesto, ubicando cada, digamoslo así, cada cuerpo normativo, una o administrativa, el otro jurisdiccional, con la equivalencia a una sentencia firme y definitiva, bajo criterios eminentemente causalistas, tanto desde el punto de vista de su procedencia, como desde el punto de vista del tiempo impugnatorio. Pues bien, hay otros mecanismos, la queja, etcétera, en la ley general, para aligerar los procedimientos administrativos. Bien, ¿qué ha pasado en el desarrollo, a la actualidad, con reformas puntuales a la ley general de la administración pública? Bueno, tuvimos que hacer ciertos cambios normativos, con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, entre ellos, algo muy importante, en lo que siempre insistí, y lo tengo muy desarrollado en mi tesis doctoral, desde una perspectiva eminentemente crítica, a nuestra ley general, cómo estaba regulado, en el sentido de que se señalaban cuatro años para poder impugnar, por parte interesada o afectada, digámoslo así, lo que son los actos viciados de nulidad absoluta. ¿Verdad? Y la ley general decía, en fase administrativa, cuatro años y cuatro años en la fase judicial. Entonces, por interpretación, dependiendo de cómo lo veían los magistrados en su momento, la y correspondiente, o era copulativa o era disyuntiva. Si era copulativa, eran cuatro años, en general. Y si era disyuntiva, pues lógicamente eran ocho años para efectos impugnatorios. Eso se varió. Y se varió sustancialmente, y me parece importante, y tiene relación con el procedimiento ordinario del régimen impugnatorio, porque se estableció un año para impugnar por vicios de nulidad absoluta, sin perjuicio de que permanezca la posibilidad impugnatoria hacia el futuro, o sea, no efectos ex-tun o ex-ante, bajo la modalidad de que solo en el año, pues sí, tiene el efecto retroactivo para evitar una dislocación social, digámoslo así, frente a la seguridad jurídica y a los que han adquirido derechos subjetivos de buena fe. Entonces, ese año se mantiene, se mantiene a la vez abierto el régimen impugnatorio, dependiendo los, digamos, de los efectos materiales que está desarrollando los actos viciados de nulidad absoluta, y eso mismo se pone a nivel del proceso contencioso, se regula, y además establece un mecanismo muy importante, porque esto tiene relación con el proceso de lesividad. Había muchos problemas con la ley reguladora de la evolución contencioso administrativa. Imaginen ustedes que muchas veces con los procedimientos especiales, recuerdo, por ejemplo, materia tributaria, contratación administrativa, sobre todo en materia tributaria, cuando se presentaba un proceso de lesividad, incluso de la administración activa, de la administración que estaba ejerciendo la potestad tributaria, se equivocaba a la hora de presentar el contencioso administrativo. Presentaba un proceso de lesividad, pero como era tributario, creían que era especial, entonces lo presentaban en la fase especial es decir el plazo porque era ordinario. O sea, necesariamente en el sistema nuestro, siguiendo el modelo español, fundamentalmente un proceso de lesividad es, bueno, y fue, sobre todo, porque ahora necesariamente es ordinario. Y era el problema, cuando se devolvía, entonces había pasado los plazos para poder ejercer el proceso de lesividad, que es un tema interesante, los procesos de lesividad en los plazos son fatalísimos, no puede haber ningún tipo de extensión, no puede haber flexibilidad, porque el proceso de lesividad está pensado en función de la protección, digámoslo así, reforzada de los derechos subjetivos declaratorios por parte de la administración que después pretende desconocerlos y sólo el juez de lo contencioso administrativo puede anularlos. Aspectos que es muy importante, porque si nos vamos a la vía laboral, fue uno de los argumentos que en su momento me opuse, digamos, para la acción de inconstitucionalidad, en el sentido que un juez laboral no tiene potestades para anular vía lesividad, porque es estrictamente en lo contencioso administrativo. Entonces, ahí entramos ya en dilemas interesantes que tienen que ver también con la función pública, derechos consolidados, etcétera, ¿verdad? Y creo que hay varios errores y ahí se está, creo yo también, ahí hay posibilidades de acción de inconstitucionalidad, porque ya incluso está el antecedente de la declaratoria de inconstitucionalidad en cuanto a función pública, proceso de lesividad, que fue uno de los argumentos fundamentales que no puede conloserlo lógicamente ni puede anularlo un juez laboral que además es de la audición privada u ordinaria y no jurisdicción contencioso administrativa. Pues bien, entonces, eso fue muy interesante porque al darle la posibilidad de apertura impugnatoria frente a las unidades absolutas, estaríamos entonces un régimen coherente, lógica y jurídicamente hablando, porque, ¿qué pasaba con la ley general? Bueno, si eran cuatro u ocho años, no importa, pueden ser tres o dos, el punto era cómo es posible que ante la falta de impugnación persistiera los efectos de una novedad absoluta que por sí es radical y objetivo, ni siquiera depende de la voluntad de nadie, es una realidad objetiva, eso es novedad absoluta y sobre todo si es evidente y manifiesta. entonces, llegamos a un punto, bueno, si hay novedad absoluta tiene que estar abiertos los mecanismos impugnatorios, obviamente, pero sí hay que buscar un equilibrio, ¿para qué? Para que no se afecten las situaciones jurídicas consolidadas. Pensemos en una novedad absoluta de mil novecientos, qué sé yo, cincuenta y seis, a la época actual, pues lógicamente no podríamos pretender una retractiva de todos los efectos, porque se viene abajo todo el sistema social, económico, político, etcétera, ¿no? Entonces, había que medir cuál sería el plazo y entonces nos regimos por el plazo del año, de ahí el concepto sobre todo también porque la ley reguladora siempre se dijo que en unidades absolutas, aparte de los dos meses que se tenía para impugnar en lo contencioso, siempre estaba abierto el año si se le iba a la persona a los dos meses que daba un plazo abierto de un año para poder recurrir, pero el problema práctico es que ese año no sirvió para nada en la ley reguladora, se convirtió básicamente en un saludo a la bandera, ¿desde qué punto de vista? Se le iba a los dos meses, llegaba una persona a impugnar, mire, yo estoy dentro del año, no señor, acto consentido, pa, y se eliminó. Entonces, eso era una realidad con la ley reguladora, ya todo eso varió. Se uniformó los procesos, se le da la retroactividad dentro del plazo del año, incluso dentro del proceso de lesividad, ya no hay los problemas de proceso especial, proceso ordinario, etcétera. Bueno, todo esto son avances que hemos tenido desde el punto de vista impugnatorio de los procedimientos administrativos y por supuesto del proceso jurisdiccional. También otros elementos importantes tienen que ver con lo que se relaciona con el silencio negativo, que tanto abusó la ley reguladora contencioso administrativa viniendo de España, sobre todo, que esa ley reguladora podríamos decir casi que fue una copia de la ley reguladora española con algunas adaptaciones domésticas. Pero, fíjense ustedes, cuando se hablaba tanto del silencio negativo, si no se respondía, entonces se tenía por presunto el acto negativo, etcétera, etcétera. Bueno, frente a una disposición estrictamente constitucional, una perspectiva eminentemente constitucional, la administración no puede dejar de resolver, la administración no puede dejar de motivar sus actuaciones, la administración no puede dejar de dar la respuesta al ciudadano. Entonces, hasta donde pudimos, eliminamos ese concepto de silencio negativo, porque la administración siempre tiene que responder, y no solo responder lo que le da la gana, tiene que responder en relación con lo que se le pregunta, y eso es muy importante, parecido al derecho a petición, que muchas veces se ejerce un derecho a petición, que es un derecho fundamental, el artículo 27 de la justicia política en los 10 días del 32 de la ley de justicia constitucional, y entonces la administración muchas veces da una respuesta que no tiene nada que ver con lo que se está preguntando, puede ser que no de la razón, eso es otra cosa, pero que lo motive, pero no puede inventar algo distinto a lo que se está preguntando, eso es muy importante, y tiene relación también con el silencio negativo. El otro fue el silencio positivo, está regulado en la ley general de la administración pública, tiene un buen soporte, además de eso se prohíbe que la administración pública desconozca los efectos de una declaratoria implícita de un derecho subjetivo nacido por un silencio positivo, frente a autorizaciones, aprobaciones y licencias, y qué pasa, la administración se le da el plazo del mes, digámoslo así, porque hay varios plazos también según cada regulación el silencio positivo y después dice, no, lo desconozco, un momentico, usted no lo puede desconocer, usted sí va a desconocer un acto, aunque sea implícitamente declaratorio, un derecho subjetivo, porque opera de pleno derecho frente a la falta de control o fiscalización de la administración, frente a la falta de ejercicio del veto que tiene la administración en tiempo para decir, no estoy de acuerdo por tales y tales razones, procede del silencio positivo bajo el argumento lógicamente y el requisito que se cumpla con todos los elementos técnicos y jurídicos que exige el ordenamiento jurídico. Yo tengo un derecho preconstituido en una autorización, la administración simplemente lo declara, no me lo constituye, y si me lo declara, pues entonces declaro, pero si no me lo declara, me lo declara el ordenamiento jurídico, pues yo cumplí con todos los requisitos. Esa es la temática del silencio positivo. La ley general de administración pública está bien tratada, pero que se quedó muy en el paso, se quedó mucho en el tiempo. Lo hicimos entonces, lo revivimos en el Código Procesal Contencioso Administrativo, sobre todo dándole la fuerza necesaria en ejecución de sentencia. Hay silencio positivo, equivale a un acto firme y definitivo declaratorio de derecho subjetivo, váyase a la ejecución de sentencia y hágalo valer, como es, no tiene que pasar por un proceso de contención administrativo. Y hoy los jueces tienen que amarrarse los pantalones y cumplir con el ordenamiento jurídico porque muchas veces no lo hacen en materia de silencio positivo. Y se los digo para una reflexión importante de los jueces de lo contencioso, es muy importante, sobre todo a la hora de la ejecución de sentencia, en los mecanismos de ejecución de sentencia. Luego, otro aspecto en relación con el procedimiento ordinario. Si nosotros vemos los supuestos de cuando se aplican, 308 específicamente, sí se mantiene una tesis eminentemente subjetiva. Es decir, una tesis, digamos, muy anclada, el artículo 49 de la constitución política, cuando se afectan los intereses legítimos y los derechos subjetivos, fundamentalmente, es uno de los supuestos. Entonces, no estamos pensando en una dinámica nueva que tiene que ver con el mecanismo del Estado democrático participativo, que tiene relación a la vez con los intereses legítimos objetivos, no ya subjetivos, por ejemplo, intereses colectivos o difusos, que están tratados y reconocidos expresamente en el Código Procesal Constitucional Administrativo, que están en la ley de la jurisdicción constitucional e incluso en el Código ya procesal penal. Entonces, ahí, personalmente, me gustaría que se incluyera en algún momento la posibilidad de la acción directa, no por denuncia, la ley general tiene la denuncia como un mecanismo alterno, como un mecanismo de escogencia, como un mecanismo subjetivo eminentemente que tiene la administración de decir sí o no con la procedencia de una denuncia. Una cosa es una denuncia y una cosa es el derecho a acción. Y el derecho a acción puede ser en la fase judicial o puede ser en la fase administrativa. Y el derecho a acción es un derecho fundamental y el derecho a acción es la obligación que existe por parte del Estado de poner su aparato a funcionar para dar una respuesta. Puede ser que no me detegue la razón, puede ser que no esté legitimado, puede ser que hayan excepciones previas, etcétera. Pero tiene que poner en marcha el aparato y tenerme como parte en tanto yo tengo la legitimación formal o por lo menos aparente hasta que en sentencia se declare que efectivamente hay una relación sustancial con el objeto debatido en el proceso. Entonces, sería bueno, ya hablando un poco de ley deferenda, reconocer en nuestro sistema de procedimiento de la ley general de administración pública la acción popular para la defensa de los intereses difusos y la defensa de los intereses colectivos. Y vean que interesante, si ustedes ven el artículo 339, inciso 3 de la propia ley, se dice, sobre todo cuando hay desistimiento o renuncia de un procedimiento por parte del interesado, se dice expresamente de que está bien, se le va a dar pase a su renuncia en tanto sea su dimensión subjetiva. Pero si está implicado el interés general, la administración debe continuar en lo que corresponde a ese procedimiento. Vean que interesante, eso significa ni más ni menos desde el punto de vista procesal y de legitimación, la posibilidad de que alguien afectado en su esfera subjetiva, sea interés legítimo, derecho subjetivo, eso está muy superado entre el legítimo y el hecho subjetivo, pero básicamente todos son derechos de una u otra manera. Pero bueno, sí existe la dinámica del interés muy claro en el coadyuvante, en la figura del coadyuvante, pero lo que son partes en sentido estricto, en un proceso, en un procedimiento, más relación tienen con el derecho más que con un simple interés. Pero bueno, hablemos entonces de este artículo 339, inciso 3. Ahí está implícito una figura interesantísima que es lo que se llama la legitimación concurrente, es decir, un propietario, qué sé yo, resulta afectado por una disposición, una conducta administrativa y resulta a la vez que esa propiedad afectada está bajo una reserva forestal, un patrimonio histórico, etcétera, con todos los supuestos de protección que pueda el ordenamiento jurídico con inmueble. Bueno, ahí entonces se unen dos fenómenos, la afectación subjetiva y la afectación colectiva general, donde podremos hablar incluso, esto es un interés difuso, si tiene que ver incluso con elementos esenciales como, por ejemplo, materia ambiental, etcétera. Entonces, si esto sucede, puede perfectamente cohabitar lo que es la afectación subjetiva con la afectación objetiva. Y aquí, en este artículo 339, ahí dice algo, la administración debe continuar cuando hay una afectación al interés general, aunque la parte esté existiendo. Eso es muy importante, porque en España, por ejemplo, donde se desarrolla mucho la acción popular, sobre todo con la ley del suelo, y luego con la protección de costas, etcétera, es importantísimo tener claro, el Estado está en la obligación de continuar el proceso. En tanto, la parte, si va a existir, el Estado debe continuar. Hay una subrogación procesal necesaria para continuar en la defensa de ese interés general. Y así se evita lo que es, o pasó durante mucho tiempo en España, la existencia de los chantajistas, de los que metían procedimientos impugnatorios, paralizaban una obra, por ejemplo, y llamaban al dueño y le decían, miren, señores, yo desisto del proceso en tanto me paguen, o si no, sigo adelante. Entonces, se convirtió en un chantaje. Pues bien, este artículo, 339 nuestro, inciso 3, si se le sacamos buena punta al lápiz, podríamos perfectamente ya, de principio, evitar el chantaje procedimental y hacer, precisamente, que la cohabitación de la afectación subjetiva con la afectación objetiva en procedimiento ordinario pueda llevarse adelante. ¿Por qué? Porque lógicamente prevalecería la afectación subjetiva con el 308, pero la misma administración o el mismo órgano que lo está conociendo podría resolver también lo que es la parte de la afectación objetiva. Ahora, si hablamos de una eventual acción popular que es lo más correcto para la defensa de los intereses colectivos y los intereses difusos, entonces, sí tendríamos más que todo que hablar de la posibilidad de un proceso sumario y ahí no voy a invadir la esfera de exposición de mis colegas, pero simplemente lo dejo planteado como una necesidad de ley referenda en nuestro sistema para la actualización de los procedimientos ordinario y sumario de cara, digámoslo así, a esta nueva dinámica que tiene que ver con el Estado participativo, el Estado transparente, rendición de cuentas que además forma parte del servicio público, que por cierto el artículo cuarto de la ley general ya se quedó corto, si sumamos ya con toda la jurisprudencia constitucional los demás principios, regularidad, objetividad, rendición de cuentas, transparencia, fíjense ustedes qué importante, todo eso forma parte del principio de servicio público, a lo cual nos lleva a una tesis importante, tienen rango legal los principios de servicio público, tienen rango constitucional de servicio público, obviamente tienen rango constitucional, si se derivan de la constitución principios complementarios y en la ley general están cuatro señalados, no es que en la constitución se baja la ley sino que la ley se eleva al rango constitucional y forma una sola cadena y entonces forman parte de los enlabones de una sola cadena de lo que se llama servicio público en Costa Rica, lo cual es muy importante, yo estoy convencido incluso de que si en Costa Rica se pusiera a funcionar verdaderamente los principios de servicio público, este país cambiaría radicalmente sin necesidad incluso de una constituyente, aunque si se requieren ciertas modificaciones parciales. Luego, otro de los supuestos para ir avanzando lo más rápido posible, se dice en la ley general cuando exista concurso o pluralidad frente a la administración, entonces también procede el procedimiento ordinario y además siempre en los supuestos de los procedimientos sancionatorios, sobre todo cuando las sanciones, vean ustedes que interesante, tiene que ver con una expulsión o con una sanción mayor de suspensión de funciones. Bueno, hablemos entonces rápidamente de la importancia que significa que nuestro país esté regulado de principio a fin como lo tiene el régimen jurídico de las administraciones públicas de España, el procedimiento sancionatorio es muy importante y que además se aplique a la mayoría de los procedimientos administrativos con todas las guías correspondientes. Por cierto, la ley general y lo eliminamos aunque no tenía mucha relación, pero lo metimos precisamente porque nos parecía que tenía que eliminarse. En la ley general había un principio inverso al derecho humano de la presunción de inocencia. Se decía que el administrado tenía que demostrar su inocencia. Eso fue eliminado. Pues bien, si nosotros hablamos de principios del procedimiento sancionatorio administrativo, tenemos el principio de tipicidad para la sanción. ¿Qué significa tipicidad? Obviamente no es igual que materia penal. No es igual, pero eso no significa que demos paso a la posibilidad de la discrecionalidad administrativa a la aplicación de una sanción. Ah, voy a ejercer la discrecionalidad, entramos en un ámbito subjetivo, etcétera, eso no se puede permitir. Y España lo tienen bien claro. Ese concepto de tipicidad lo que significa no discrecionalidad en el ejercicio administrativo, aunque es muy típico de la función y actividad administrativa que existan actuaciones en relación con la discrecionalidad propiamente tal. La reserva de ley, por ejemplo, otro principio fundamental, lo tenemos en el artículo 19 de la ley de administración pública, y hacer énfasis, no se pueden regular el ámbito de los derechos fundamentales si no es por ley. Pero no es la reserva de ley tampoco penal, donde en penal no se puede ni siquiera reglamentar para la imposición de una pena o un delito o un cuadro fáctico correspondiente para la materia penal. Pero sí hay que reservar que sea por ley sin perjuicio al desarrollo de los reglamentos ejecutivos bajo los parámetros objetivos de la ley objetiva. Esa es la reserva de ley que tiene que estar en los procedimientos sancionatorios administrativos, siempre bajo el esquema de material, bajo el contexto sustancial de las leyes mismas. En los máximos y mínimos se puede desenvolver perfectamente la administración a través de los reglamentos, pero siempre entre esos máximos prefijados. Otro punto importantísimo, la irretroactividad en perjuicio, artículo 34 de la justicia política en materia penal, pues también debe extenderse a la materia sancionatoria administrativa, y al bebé, es la retroactividad en beneficio. Otro principio importantísimo que es regularse, y es regularse con mucha precisión, porque cuando se entremezcla lo administrativo y lo penal, entonces entramos ahí en un problema, el no repetición frente a los mismos hechos. Bueno, pero resulta que cómo se maneja entonces si está, por ejemplo, un funcionario público que aparentemente delinquió o cometió un delito, y por otro lado está la posibilidad de la sanción administrativa como funcionario público, pues acuérdense que en la ley general se mantienen básicamente tres tipos de sanciones, administrativa, la civil, o sea, el propio patrimonio, y la penal eventualmente. Entonces, ¿cómo manejar el un tema interesantísimo? Fíjense ustedes que en Alemania, desde el punto de vista de la jurisprudencia, que lo retoma España también, entonces dicen, no, aquí hay que ver cómo manejamos lo administrativo y lo penal. Bueno, se habla entonces que cuando se aplica el no insinuido o no se aplica, hay que tener los tres parámetros fundamentales, el mismo hecho, el mismo sujeto, y la misma fundamentación jurídica, es lo más importante, la misma fundamentación jurídica, si es la misma fundamentación jurídica, obviamente no cabe la duplicidad sancionatoria, pero si es la misma fundamentación jurídica, se aplica lo que prevalece, ¿qué prevalece? Lo jurisdiccional, prevalece lo penal, frente a lo administrativo, e incluso frente a lo contencioso administrativo, sin que lo contencioso administrativo esté subordinado a lo administrativo, estrictamente, prevalece lo que dice lo contencioso administrativo, es la función jurisdiccional, que por cierto, muchas veces he visto ya en el litigio, como en algunas ocasiones, es que ya se discutió en fase administrativa, ¿para qué traer un testigo? Ya, ya el testigo declaró, ya está incluido en el acto final, sancionatoria, un momentico, un momentico, vamos por partes, eso es en la fase administrativa, los jueces tienen toda la potestad, y tienen toda la necesidad de valorar, si realmente lo ha actuado, lo señalado, lo declarado, y lo dicho ahí dentro de un procedimiento administrativo, es lo correcto, o no, si corresponde a la verdad real, los jueces están en la función de valorar, de incluso sancionar las conductas administrativas, incluyendo las que se desarrollaron en procedimientos administrativos, nunca es vinculante lo que una administración pública diga para un juez de la república, es vinculante para la administración pública lo que digan los jueces de la república, eso es otra cosa. Entonces, fíjense ustedes que interesante, la misma fundamentación jurídica, que podríamos hacer un caso práctico, rápido, por ejemplo, un delito en el ejercicio de la función pública, bueno, si ese mismo delito encuadra en la fundamentación del rango administrativo, pues lógicamente hay que dejar que el proceso penal siga adelante, se suspende lo que es administrativo, para que vengan entonces los resultados en la esfera penal, no sólo por su prevalencia jurisdiccional, sino por su prevalencia eminentemente penal, ¿verdad?, con el debido proceso de por medio. Fíjense ustedes entonces, si estoy convencido, sea ordenando la ley general en el libro segundo, o sea haciendo un libro tercero, donde se exponga claramente, principio a fin, todos los parámetros necesarios del debido proceso en materia sancionatoria administrativa, que es verdaderamente un imperativo categórico en nuestro estado social y democrático de derecho. y termino aquí sin perjuicio de las posibles preguntas que puedan hacer bajo el esquema de ley de data y ley de referenda y que no sea de larga data. Muchas gracias. 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 Gracias.